Música Será fe que yo encontré La luz de ternura me llena de placer Cuando la oigo hablar, con ella me enamoré Aunque nunca la conocí, sueño en su querer En sus brazos quiero dormir, escucho cada día en la radio Seguro que la vuelvo a oír Por el cielo busco mi estrella, a la luna quiero subir Voy desvelado, por estas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andarás? Voy desvelado Mi deseo no me deja descansar Porque despierto y me pongo a llorar Yo seguiré Desvelado y sin amor Música